Hablates No, vos tenéis empezado Como de ustedes iguales que nunca lo hago esperar Después sobre Italia luego Buscando a sangre y a fuego Amores y desafíos Y en Nápoles, rico virgen de amor De placer y emporio De opuesto en el cartel Aquí está don Juan Tenorio Y no hay hombre para él Desde la Policía Saltiva A la que pesca el río en barca No hay hembra que no suscriba Y cualquier empresa abarca Si el oro su papel es triba Es suscribí, del medio año que mi presencia gozó En Nápoles, no me lanza extraño Ni un escándalo, no me engaño Donde no me hallara yo Y por lo que era que fui, la razón la atropellé La aventura es carne así A la justicia aburrida y a las mujeres vendí ¿Qué tal? Soy Carlos Arturo Corona Director del Taller de Teatro Municipal Y estamos en los ensayos de don Juan Tenorio Y hacemos una gente invitación Para que nos acompañen A partir del viernes 26 de octubre Al 2 de noviembre A las 8 de la noche en punto En el Museo de la Ciudad de Veracruz Que está en Sabarrós entre Canales Morales Para que disfruten de este espectáculo maravilloso Que hemos preparado para ustedes los veracruzanos Acompáñenos Son más de 18 actores en escena Y todos ellos con una preparación De dos meses y medio de ensayos Que han hecho posible un espectáculo De primer nivel para ustedes Recuerden, a las 8 de la noche en punto En el Museo de la Ciudad Esto es el Taller de Trato Municipal Rodó Navarro Que hace una atenta invitación Y un agradecimiento a Dictamen Online Por este apoyo publicitario Para la juventud creativa de Veracruzana Muchas gracias